Voy a resolver la actividad 9 de esta situación de aprendizaje ofrecido por la Junta de Andalucía para la asignatura de computación robótica. Se llama Adiós Agenda Escolar Adiós. En concreto estamos en el apartado 4.3. Entrebloqueando el juego, pues vamos a ver. Tenemos ya un proyecto que se llama Pruebas y le vamos a poner una pantalla que se llama así para hacer estas pruebas. Ya las tenemos. Que cambia a color rojo el fondo de un botón al hacer clic. Sí, pero solo si el color inicialmente fuera diferente. Bueno, no se iba a notar si no lo fuera, pero vamos a hacerlo como se nos pide. Así que creemos un botón y vámonos a los bloques, ¿no? Al hacer clic en el botón, pues una condicional, ¿no? Que es que en caso de que el color del botón, que es una propiedad, sea diferente de rojo, el color del fondo, lo pondremos rojo. Listo. Vamos a la siguiente. Dos. Vamos a usar el mismo botón de antes. Añadimos una etiqueta para que aparezca bien si la nota introducida en un campo, así que necesitamos etiqueta y campo, es mayor o igual a 5 y regular en caso de que sea menor. El botón ya lo tenemos. Hemos dicho que necesitamos un campo de texto y una etiqueta. Vamos a programar. Esto ya no lo quiero. Y ahora digo, bueno, a ver, si no, otra cosa, ¿no? Se puede coger directamente por aquí o fabricarlo. Lo que queremos ver es un numerito que está en el campo de texto, así que vamos a coger el texto, que es donde va a estar la nota, y tenemos que hacer una comprobación matemática de que si es mayor o igual a 5, entonces la etiqueta debe poner en su texto bien. En caso contrario, regular. Así de fácil. A por el 3. Al hacer clic en el botón, miramos el campo de texto que ya tenemos. Si está vacío, muestra un texto en una etiqueta que ya tenemos que diga no hay nada escrito. Y después vamos viendo lo que pasa si que hay contenido. Entonces, al hacer clic en el botón, queremos ver si una cosa es igual a otra. O sea, el texto del campo de texto, si está vacío, entonces la etiqueta lo que tiene que poner es que no hay nada escrito. Seguimos mirando. Y si tiene contenido, ver si es numérico o no. Pues esta es otra condición. Aquí la tenemos. Vamos a ver si este contenido, ya que no está vacío, es numérico o no. ¿Dónde se podrá ver eso? Aquí está. Menos más. Es un número. Es si esto es un número, me dirá aquí true. Que es verdad. Y entonces pasará aquí si es un número. ¿Qué es lo que pasa si es un número? Hay que añadirlo a una lista inicialmente vacía. Venga, pues vamos a la lista. Vacía. Añadirla. ¿A dónde? A esta lista. Lo que hay que añadir el numerito a este. Bien. En el segundo caso, o sea que no sea numérico, mostrar la etiqueta de la frase no es un número. Así que sería lo mismo que antes, pero en vez de decir que no hay nada escrito, simplemente que no es un número. Y así se nos queda. Cuatro. Venga, lo primero es ver si una lista está vacía o no. Una condición. Vamos a ponerla así en principio. Se puede ver si una lista está vacía directamente. ¿Está vacía la lista? Ah, pues sí. ¿Qué lista? Pues la lista que hemos llamado antelista. ¿Está vacía? Sí. Está vacía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no lo estuviera, debe tomar elementos al azar. En caso contrario, o sea, si está vacía, que es lo que estamos poniendo, debe almacenar en la variable global el texto no hay cantidad. Bueno, pues en otra variable, ¿no? Imagino. Vamos a declarar una variable. Por ejemplo, la llamamos cantidad. Podremos dar un valor iniciado en el texto de vacío también. ¿Está en la lista vacía? Sí. Entonces hay que hacer algo con esta variable. La que se llama cantidad. Y lo que tiene que poner es esto. En caso contrario, debe tomar un elemento al azar para dar valor a la variable en lugar. Tomar un elemento al azar de la lista que no está vacía, ¿no? Así que a esta variable le tendríamos que dar un elemento al azar. A ver. Aquí al azar. Cogeme un elemento al azar de la famosa lista y me lo pone en cantidad. Así quedaría. Y cinco. Así que aquí tenemos dos números. Uno en un campo de texto y otro que se elige al azar entre 1 y 25. Y hay que ver si es mayor, menor o igual. Y según cada una de estas tres condiciones, pues hay que poner cosas diferentes. Venga, pues empezamos con el principio. Hemos dicho que tenemos un numerito por aquí. Vamos a cogerlo. Y el otro número era al azar. Estará en matemática, ¿no? Entre 1 y 25. Ya tenemos todos los números. Y estos son los que hay que comparar. Mira, aquí tenemos para comparar varias cosas. Y en matemática, si el del campo que lo pongo aquí es mayor que este número aleatorio, entonces, en esta etiqueta, por ejemplo, tendría que mostrar el texto que nos dice. Vale. Siguiente condición. Si fuera menor. Pues aprovechamos, ¿no? Oye. Si no es esto, pues vamos a ver la siguiente condición, que es esto. Y que lo que pasa entonces, si fuera menor, te ha quedado corto. En caso contrario, ni esto ni esto, que es igual. Si es igual, muy bien, lo has adivinado. Pues sí. Ya hemos hecho las 5. Gracias por vuestra atención. Gracias.